Javier Díaz con mi compa Los Serenos Y nuestro compa César González Viejo Y que se gane la banda viejo y dice Vierta escuela de la mafia Con principios y palabras Javier Díaz los portabas Y no voy a hablar de más Porque no hay necesidad El hijo de Baltazar El que se le fue a pelar Nomás pa' que vean la talla Y en la corriba La historia comenzaba No por ser hijo de Baltazar Piense que no te buscaba Le peleaste allá en Chihuahua Cuando el gobierno cayó En busca de tu patrón Que estás a todo sopio Contigo se la peló Los chingazos aguantaban Con un señor de respeto Trabajaba ¿Qué pasó mi muchacho? Supe que será rico Ya se dijo que es viejo Y yo no me pregunto ¿Te pareces a un amigo? Mi señor soy Javier Díaz Ya que él dice soy su hijo Pero a mí me gusta ganar Me lo vi lo contestó Y ahí cambió su destino Se hizo jefe de las plazas Veracruz, Cancún, Oaxaca Bajos y aviones Llegaban Repentó de polvo blanco Y sus amigos colombianos También grandes sinaloenses El azul y el chico fuente No querían por ser buen gallo Fuiste yerno Y como un hijo de Dolmayo Con todo el corte de jefe Y un acento sinaloense Así lo veía la gente Várez cachas de Alacrán Las que se veían brillar Sinten botas de avestros Así le gustaba andar De Tijuana hasta el D.P. No se había visto Tanto billete verde Lo vamos a recordar Cuando se ponía a tomar Y la música ni hablar Era con el cifo ya Los que siempre le alegraban Su caballo el R15 Zapateaba con la banda Cantándole su corrido Recordamos a Javier Es el que más le gustaba